Fernando del Sol ha rechazado formar parte de un programa al estilo de Venga la Alegría y hoy, emisiones de las que fue una de las más famosas estrellas. Este lunes 14 de enero arranca Tu Casa TV en directo de MBS TV que competirá contra las exitosas emisiones de Televisa y TV Azteca, y contará con la participación de Raquel Vigorra. De acuerdo con un video publicado en YouTube por Alejandro Zúñiga, aunque Fernando del Solar fue una de las estrellas contempladas para el programa, el presentador despreció la oportunidad asegurando que no quería seguir encasillado en programas de revista matutinos. Sin embargo, el youtuber señaló que el ex de Ingrid Coronado sí trabajará en la empresa, pero en la emisión vespertina de espectáculos BlaBlaShow, que dará inicio el 21 de enero a las 19 horas, y en la que compartirá créditos con Bielka Valenzuela, Mónica Novera y Claudio Rodríguez. ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión? ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión? Puedo hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones porque me di cuenta que necesitaba esta parte el cariño y la contención de la producción y trabajar con amigos y no estar en constante competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!